hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar este custom que hicimos de gulf es una Volkswagen Caddy la verdad no me gustó muchísimo el resultado espero que ustedes también les guste aquí se los andamos mostrando también hicimos un Ferrari ahí este de gulf todavía no lo terminamos está en proceso pero pronto ahí se los estaremos mostrando ahí le estamos dando una pequeña muestra para que vean cómo va quedando también este compramos unas llantas en aliexpress la verdad se lo recomiendo salen muy buenas le cambiamos las llantas algunos porches ahí este que no tienen llantas y quedaron bastante bien quédense hasta el final se los recomiendo y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!